3, 2, 1, Crescendo Comenzamos con nuestro match número 26 con el periodo autónomo Mucho movimiento del lado de la Alianza Azul Y tenemos una nota dentro del Speakers por parte de Lambot Terminamos nuestro periodo autónomo e iniciamos con el teleoperado Drivers con controles en mano y vemos mucho movimiento de la Alianza Azul Lambot corriendo por una nota más para dejarla en su amp Y del equipo de la Alianza Roja el 5705 se acerca a su speaker En el centro de la cancha tenemos mucho movimiento del 4731 Se acerca del lado de sus Human Players a tomar una nota Y regresa al lado de su Alianza el 5705 hace lo mismo Por parte de la Alianza Azul tenemos al 5887 tomando notas del lado de sus Human Players Lambot regresa al lado de la Alianza Azul y anota El 4731 está en el centro de la cancha trabajando en esa defensa Increíble 5705 anota una nota más para la Alianza Roja La Alianza Azul sigue tomando notas del lado de sus Human Players Se acerca Lambot a su amp Entra una nota más al amp de la Alianza Azul Y de la Alianza Roja el 5705 acaba de entrar otra nota Está intentando recoger otra mientras el 4731 mete una nota más al speaker Otra nota para el equipo rojo 5887 tomando una nota más para acercarse del lado de su Alianza ¿Dónde la va a anotar? Lambot una nota más en el speaker Muy bien Tenemos al equipo 4010 Nautilus con una nota haciéndose su camino hacia su lado de Alianza Últimos 20 segundos en el reloj Iniciamos con este Endgame Vemos volar estos aros de parte de nuestros Human Players Tenemos dos robots colgados de parte de la Alianza Azul Y en la Alianza Roja estamos viendo mucho movimiento en el Center Stage Y esta partida ha terminado ¡Alianza Azul! 75 puntos 51 en la Alianza Roja Muchísimas felicidades ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video